Poquita coloradita, colorcitos de sandía No pierdo las esperanzas que muy pronto haces ser mía Te juro por Dios santito que cuando vengo a mirarte Siento que mi alma se quema de ganitas de besarte Si quieres irte conmigo ha de ser de gusto tuyo Para llevarte a mi rancho traigo mi caballo gruyo Si quieres irte conmigo ha de ser ahorita, ahorita Quiero que seas tú la reina y alegría de mi casita Quiero estrecharte en mis brazos y besar tu blanca frente Y aunque me den de balazo con amor nada se siente ¿Qué bien de hacer si te amo o por qué yo vengo a verte? Por ti mi sangre derramo y no le temo a la muerte En mi casita tú serás la consentida Porque eres alta y bonita, virgencita de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!